Hola que tal amigos, te habla Larry Hernández y hoy va por los niños. Es muy fácil, solo visita nuestra página de Facebook y haznos un like y compártela con todos tus amigos. Así ayudarás a brindarle ayuda a un niño enfermo en tu comunidad. Y ayúdanos a ayudar, tu amigo Larry Hernández, gracias.